¿Se acuerdan que hace dos semanas cuando charlamos con ella me dijo Marce, ¿voy a ir al programa? Bueno, acá está. Llegó Ángela para todos ustedes. Está cómoda. Arreglando todas las canciones que va a estar haciendo en el íntimo del día de hoy. Un íntimo imperdible. Así que ya arrancan un ratito y bueno, les sigo mostrando imágenes de pasión. Sigue la intro, sigue la intro. Vamos a la cabrera. Olvídate y deja atrás lo que hoy te causa daño. Yo te quería decir esto. Vamos a seguir. Todo el tiempo nos va a ver. Tienes que estar llorando. Olvídate que igual que a mí también te han lastimado. Cansados y hartos de sufrir, volvemos a encontrarnos. Olvídate de que el amor volvamos a intentarlo. Con días tengo una ilusión, con noches de extrañarte tanto. Olvídate de que el amor volvamos a intentarlo.